Celebramos el esfuerzo del Congreso de la República, donde vamos a tener la oportunidad de tener un Código de Policía con más herramientas para controlar cierto tipo de conductas que no se permitía con el Código anterior. Es darle oportunidad a los policías y a los alcaldes locales de tener más normas para sancionar esas infracciones que perjudican la convivencia. Gracias por ver el video.